Pues la inconformidad es que cada vez que llueve aquí no puede salir nadie, tan siquiera a la terraza de la casa, porque no se puede ni caminar. Marco Daniel fue una de las personas que vino la primera campaña y hizo campaña aquí en Granada, caminó las calles de Granada, no hizo nada. Cuatro años más volvió a subir y todavía las calles están lo mismo. Entonces, tan peor porque aquí, entonces los políticos se acuerdan cuando la gente necesita, pero cuando suben no se acuerdan de la gente. ¿Tú crees que esto es calle tan viejo que es el barrio Granada y todavía no han podido tan siquiera ni pavimentar? Y supuestamente en el plano aparecen las calles de Granada pavimentadas. ¿Esta calle parece pavimentada? Sí, estas calles aparecen pavimentadas. Como la tercera edad, uno para la tercera edad no puede pasar a nada, porque eso está peor.